Yo Periodista Reportan un grave accidente con vuelque en el segundo anillo de la Madre India Señalan que el vehículo se pasó en rojo y chocó contra otro motorizado Reportan que los conductores que se detienen en lugares no permitidos Y los vendedores ambulantes empeoran la situación de caos Que ya se registra en horas de alto tráfico en el ingreso al Urubó Gracias por ver el video